Soy María Marta Barán, hija de Picapedrero. El Picapedrero era Víctor Barán. Con mucho ahorro, mucha paciencia, se conseguían hacer casas. Casi todos los Picapedreros consiguieron hacerse casas. Papá también. Él trabajó en Francia en una fábrica que hacía vidrio. A partir del cuarzo, hacía vidrio. Entonces, él empezó a trabajar en piedra allá en Francia. Y acá empezó a trabajar en la cartera porque seguro no había de otra cosa. En ese tiempo, era mucho el trabajo que había. Empezaban a hacerse las losas para la Rambla de Montevideo, que está toda hecha con granito de la paz. Entonces, él trabajaba en todo eso. Y durante muchos años, Y fue eso. En Bonacita en el 12 del 30.